Muy buenas noches, queridos, bienvenidos a Combate y la verdad me parece que no es novedad arrancar el programa con esa música, con esa canción porque esta noche vamos a vivir muchísima tensión que se alarga a pesar de lo que sucedió la noche ayer con el equipo naranja y sus intentos de tener un combate perfecto, Jorge Sin duda alguna, cada vez y cuando se hace presente en un programa trae una ola de tensión para los chicos cosas que ellos no se los esperan ¿Qué le pasó al equipo naranja anoche? Peleó a morir ese combate perfecto a punto de lograrlo pero el equipo azul sin embargo no le dio el chance de que puedan tener ese combate perfecto La verdad es que el equipo azul lo ha dicho y no ha tenido ningún reparo en confesar que ellos no tienen ni la más mínima intención de perder esa gran ventaja esos 25 puntos que tienen hasta el día de hoy pero la gran competencia que hubo ayer desencadenó muchos encuentros y por ahí hasta una gran pelea que al parecer también se fue cuando finalizó el programa El encuentro más fuerte se dio entre una combatiente del equipo naranja y una combatiente del equipo azul Estamos hablando de Marika Torres y de Yomaira Cedeño Estas chicas la verdad dijeron todo lo que tenían que decirse La una que no me levantes la mano, la otra que se la vuelvo a levantar si me da la gana Esto tenemos ahorita, vea esa expectativa que tenemos a continuación Yo me equivoqué al pensar que ella era otro tipo de persona o simplemente ella fingió ser una persona que no es para el strike en el programa porque de repente la isla se transforma y es algo que no era desde un principio No es prácticamente que tengo un disco desviado de la columna Estoy mal, estoy mal, quiero llorar Con base para mí es lo mío Y si llega a pasar eso, sea para mí como el cebollo Y esto que ha sido unos días muy complicados para Pepe Tola Una lesión, ayer tendría muchísima impotencia en ver a su equipo que no podía obtener el resultado que tanto necesitan Pero muchas situaciones también sucedieron la noche ayer La gente por ahí está preguntándose qué fue lo que sucedió exactamente Les explicamos que Sane busca un combate perfecto para recuperar sus puntos Y un pequeño resumen lo van a ver en este mismo video Y luego ya regresamos para consultarles más No se lo pierdan Combate Ahí está Wando, ya llegó el canal Ha llegado con tremenda tormenta El pergamino que Wando trae para el equipo naranja Y dice Su falta de compromiso Día viernes los ha condenado a sufrir las consecuencias Por lo tanto serán sancionados Con la pérdida de puntos personales Los puntos que ellos ganaron Los cuales serán distribuidos equitativamente en el equipo azul A ver, a ver Y cuatro puntos El equipo azul ahora Desde el día de hoy Ustedes naranjas Tienen cero puntos Si ustedes quieren sus puntos de vuelta Tienen que lograr un combate perfecto Deberán ganar todas las pruebas de un día A partir de hoy Vienen hasta el viernes Para lograrlo El equipo azul Se deja ganar Todas las pruebas De por lo menos una noche Habrá una penalización Para el equipo azul Y los que buscan la reflexión De los dos de cinco años Para el mundo Esta prueba, esta prueba ya tiene color naranja Gracias Martín Los puntos son naranjas Naranjas hasta el momento Tienen su combate perfecto Azules Podrían arruinar de la fiesta Esa noche azul Con sus cambios El equipo azul Hizo 37 pasadas Oiga, que buen número El equipo naranja Hizo 39 pasadas Ay, ay, ay Cuatro banderitas azul La esperanza del equipo naranja ¡Se acabó, se acabó, se acabó! ¡Se acabó, se acabó, se acabó! La verdad es que parece un gallinero Con todo el respeto Que se parecen los naranjas Fanny Antes de De ponerle banderín Lo hizo con traje Y eso no vale Tiene que que paca ese traje Y ponerle banderín Y dice y le ayudó Así que allá perdieron Lo siento No lo sé Lo voy a decir aquí de frente yo Mayra Te lo digo en serio Es la tercera vez Que tú coges y me empujas ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te está pasando? Te quité la mano Porque me comienzas a señalar No me pongas la mano entonces Yo no somos iguales Yo no te voy a quitar la mano A la vez que me da ganas Ponga la mano Ponga la mano La única que me permito esto Es a mi abueli A mi abueli y a nadie más Por favor Y tú a mí Me señales Y me pongas la mano Si peleé jugando No golpeando Inmadura 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 No me considero débil No lo soy Es mi primera vez que juego Y la próxima Prepárate Porque soy yo La que te va a sacar La prueba ya tiene color Naranja, naranja, naranja Es el color Los puntos No hay nada No hay nada Puedo decir La mensual de Bela Tuvo que venir Guando A hacer sus ajustes Para uno de los equipos La verdad Fue ponerlos entre la espada Y la pared Anoche tuvimos un combate Con mucha adrenalina Y el tema Que le quiten los puntos Al equipo naranja Yo sí creo que hizo Que se esfuercen Más que lo de costumbre La líder del equipo naranja ¿Qué tiene que decir A todo esto? Ojo Ustedes siguen luchando Por ese combate perfecto ¿Qué tienen los naranjas Para esta noche? Vamos a seguir luchando Hasta poder recuperar los puntos Y bueno Si no los recuperamos Usted sería una de las más perjudicadas Sí, por supuesto Pero bueno Si no los recuperamos Crean lo que hemos dado Todo de nosotros Ayer lo demostramos Tuvimos ciertos errores No somos perfectos Pero esta noche Vamos a dar El mejor combate posible Para recuperar los puntos Pepe Tola Impotencia es lo que vimos anoche En ese reality ¿Qué tiene que decirnos? ¿Qué espera De su equipo esta noche? Se da en cuenta Que lo que pasó ayer Fue desconcentración Y que vamos aprendiendo de eso Y que voy a dar Lo mejor que se puede decir ¿De concentración De parte de todos O de algunos? De algunos Y de la mayoría Porque aquí Por uno Perdimos todos ¿Por quién específicamente? Ya saben No es necesario dar no No, yo no me acuerdo ¿Por qué? Gordon muy bien sabe Hice 5 millones de subversión Pero ya saben muy bien Que en esa equivocación Ya no pueden volver a pasar Y ahora hay que dar Lo mejor de todo Perfecto Bueno ¿Qué opina por acá El equipo azul? ¿Será que el equipo azul Esta noche Va a dejar Que se le lleven Esos 24 puntos ¿Qué dice el líder? Esto es peleando No hablando Esto es peleando No es hablando Yo Mayra Tú anoche Fuiste una de las protagonistas Del programa Todavía siguen Con esa furia Y con esas ganas De tener una revancha No sé si contra Laila Especialmente Contra todo el equipo naranja Más claro Lo que sí estoy segura Es que voy a dar Más del 100% Tengo algo metido aquí Y me lo tengo que sacar Pero será que esta noche Vamos a ver Una gran pelea Un gran combate En busca de un combate Perfecto Pero eso Después de la pausa No se lo pierda Eso recién comienza Esto empieza aquí señores Combate inicia Con los equipos Con sed Sed de ganar Esta noche Así que vamos a la pausa Y ya volvemos a jugar Combate inicia Combate inicia Combate inicia Combate inicia Y ya volvemos a jugar Combate inicia Combate inicia Mejor que sea así porque se le ve como que ya más ganas al amor al equipo. Ganándose los puntos como a capa y a espada, como que fuera un salvataje de todos los días. Wanto viene macheteando y por ahí me enteré que dice Wanto que no empieza a rendir posiblemente hasta nominación directa. Y la sanción nos favorece muchísimo a nosotros. Nosotros desde aquí hasta el viernes ganando un juego o empatando un juego, la noche no es perfecta. Combate.